Vietnam brinda a todos los pueblos explotados y oprimidos una lección inolvidable. Ningún movimiento de liberación, ningún pueblo de los que han luchado por su independencia, ha tenido que llevar a cabo una lucha tan larga y tan heroica como el pueblo de Vietnam. Fidel Castro Ruz, discurso en la recepción ofrecida por el Partido de los Trabajadores de Vietnam y el Gobierno de la República Democrática de Vietnam, con motivo de su visita a ese país el 12 de septiembre de 1973. ¡Gracias!